Bailala, 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 baimática, eh, 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 hey, baila la sociedad Bailala, 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 bailala Espérala un momento, espérala un momento en 3, 2, 1, tiempo Hablar de sociedad, eso me parece cretino, porque sabes que representamos técnicos de los pinos No es suciedad ni suciedad, pero estarобщino, si sabes que de tanda, pero igualmente me las tiro Pero yo pa' mis hermanos ofrezco mi hombro Vamos a hacerlo otra vez para aplicar el combo Porque esto es de la sociedad, son los escombros De la sociedad, cabrón estás contra las cuerdas Y si me tienes enfrente también te tiemblan las piernas El tema es la sociedad y en realidad te digo que te calles Vete a tomar por culo antisocial de mierda Cállate, cacho de mi perra, chupamela Eres mi putita, cachatete, que te la meto De tres en tres Pero sabes que a veces no lo crees Pasa y de esto yo me la aspiro Eres tonto, es un tablero de ajedrez La sociedad es el estrés y de tres tiros me la aspiro Y me la aspiro con esa cara de vampiro Cuando yo escribo en papel, tú escribes en papiro Vamos a hacerlo otra vez Porque tú eres como un condón, pero mi flow yo no expiro Y si la corriente está en contra de tu rema Explícamelo cabrón, tú tienes algún problema sabiendo que suena crema Sabes por qué te doy un cachetón Porque en la sociedad soy un antisistema Se llama Amy Flow Porque es paranormal lo que te suelto Cacho de novato, te tengo el respeto Mira, la sociedad es el sol y yo soy la luna Y de esa yo, que eso yo me asombro A la sociedad a veces que soy cuerpo escombro Le di la mano y me corto el hombro Me corto el hombro, yo me lo corto por mis bros La sociedad es el sol que nunca me iluminó Vamos a hacerlo otra vez y si el sol no te ilumina Comprate una pastilla Negro, si el sol no te alumbra Explícame si en el camino ya tú estás perdido Te guío por el sonido Y sabes por qué es el tema de la sociedad Porque socialmente estás excluido Tiempo, tiempo Vamos todos juntos Báilala, báilala, báilala Espera los momentos Espera los momentos 3, 2, 1, tiempo Tengo el estilo mas civil Para dejar este rap de su lado Todas las pipas ya te ven Pero de lo feo que eres ya se van Ya se van y van las balas y eso no te entona ¿Quién es el tabique más partido que Maradona? A la gente le cuta en tu zona Te arrepentiste y te rapodaron tonto de gente Ah, ah, te lo hago, ya te clavo las puñales Vamos a hacerlo las instrumentales Ah, porque las puñales este cabrón te las clava Pero da igual porque al menos el perico es más puro que tu alma Tú no me llegas ni a piedra en esta carrera Y simplemente puedo decirte que en realidad eres cualquiera ¿Sabes por qué yo soy único e inalcanzable? Porque soy el único que se quita la camisa antes que en la subadera Oh, eso es lo contrario, nigga Porque vengo ya de otro mundo Para explicarte este rap Que te suelto ya cada día profundo Es que sos básico y yo no tengo técnicas Y sabes que conmigo es básico y metes tétrica Eres más tonto que tener el 20 en tus épocas Y tener que editar las fotos con el puto rétrica Editar las fotos con el rétrica ¿Pero te crees que tu vaina es ética? Nah, pero no es ética, mi vaina es épica Voy a hacer que te quedes un poco epiléptica Con esa cara puedo decirte que tú eres fake Y si me ves rapeando me llamarás Trey En el freestyle, tú eres tan penoso que no ligas por el directo Te quedaste en el 20 y el MySpace Ya no sé lo que es tirarte, nigga Pero aún así tengo ya la mente ya rayada Porque ya te escucho Y no sé lo que es tirarte ya, mayorada Es que es el combo Nos llaman esquizotécnicos La mezcla de un esquizofrénico con un técnico La métrica cuando es técnico Si básico no es frenético Es la velocidad cuando entro más técnico Tiempo Jurado, a la cuenta del que? Dos, uno ¡Gracias! ¡Gracias!